Nos encontramos en el club de pesca de Madariaga Imágenes que estamos recibiendo del guía Diego Palas Quien se desempeña como guía en el club Y bueno, realmente estamos en presencia de una temporada 2021 excelente Para la pesca de pejes reyes, creo yo Madariaga una de las tres mejores lagunas de la temporada Con no solo cantidad, sino calidad de pejes reyes Ya que siempre alguno de kilo, kilo y medio aparece Y todos matungos arriba de 35 centímetros Así que muy recomendable la pesca en la laguna Salada Grande de Madariaga Y por supuesto pueden ver en pantalla los teléfonos Si quieren ir del guía Diego Palas Que hace tiempo que se desempeña desde el club de Madariaga En cuanto al pique se está dando, ya sea gareteando La zona de Las Conchillas, Penogit, Callejón de Fernández Y también dentro del Callejón de Urrutia Están pescando lomos negros Esa subespecie de pejerrey Muy combativa, difícil de pescar Pero que también es un excelente atractivo Así que muchachos, queda hecha la invitación Salada Grande de Madariaga Con el guía Diego Palas No lo traigas, no lo traigas todo Ahí vamos, mantenemelo ahí Otra castura más, miren que pescada Miren como pelea el pescadito Bien de la boquita, pará, sacale la mano Bien de la boquita, lo pinchó el hombre acá De Tandil, miren que pescadito Venimos con otra captura Traiga, traiga Ahí está Adentro Pará Aguantá Voy con el copo Aguantá Aguantá Vení para acá Vení para acá ¿Cómo va? Abríle el picante, chico Pero va a quebrar la calle Acá estamos en la Laguna Salada Grande Vamos Vamos A ver que salgamos hoy Vamos Lindo, lindo, hermoso pescadito A la familia pescadora Lo robé Para toda la gente de Tandil No lo puedo devolver porque lo robé Para toda la gente de Tandil, ¿o no? Sí, sí, por supuesto Mirá cómo hace, pobrecito Vamos Le cortamos un poquito la cabecita Sí, pobre, mirá Valtar ¿Dónde estamos, Valtar? Y acá estamos, en la Salada Maderiaga Sacando buenos peces, miren La número uno, ¿no, Valtar? La número uno, la número uno Gracias, Valtar Qué bonito Acá estamos, en la Laguna Salada Grande Pasame el copo, por favor Ahí viene Por mosca pescando, cabrón amigo Por montaña dorada Impresionante 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 Gustavo ¿Qué te parece Maderiaga, Gustavo? Espectacular, amigo Hola, buen día, gente Estamos en la Laguna Salada Grande de Maderiaga Hoy, primero de Mayo Del 2021 Y acá estamos con la gente de Ayacucho Se acardumó el pescado en la laguna Son laguna de la tarde Y miren qué pescabas Impresionante Muy buenos 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 Un pescado Impresionante Impresionante Así que seguimos pescando Ahí va otro grupo Que ha salido con la cota también Laguna Salada Grande de Maderiaga La Laguna Salada Grande de Maderiaga Esta la número uno Bueno, acá estamos con la gente de La Plaza La Laguna Salada Grande espectacular, espectacular la cuota y afuera muchachos muy buenas che, muy buenas gracias chicos por haber venido muchas gracias nos vemos la proxima lagunita la laguna salada grande de maria con vito, gonzalo que sacaste vito? un matungo hermoso no hay una levino eso? mostrale la boca adelante a la gente mamá hermoso pescado cerca de 2 kilos esto ahora lo vamos a pesar y vamos a cajón gracias vitor, aguante Tandil gracias a vos maestro un día espectacular, estamos pasando y ahí van saliendo los matungos de madariaga el matungo está, hay que pescarlo